Hey que pasa gente estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal señores bienvenidos y bueno hoy vamos a hacer la segunda parte de paso a paso con el roomhacking y os voy a enseñar un poquito lo básico sobre el mapeo vale para crear mapas vosotros mismos y que no os liéis y no os va a dar errores porque bueno que es lo más básico si no sabéis cómo hacerlo os va a dar errores lo que yo recomiendo es que editéis un mapa vale a partir de un mapa lo cojéis lo borráis todo lo hacéis así así lo vais borrando todo cómo se hace esto o sea que estoy haciendo yo para seleccionar cierto cuadro veis aquí estoy cogiendo este cuadro estoy dándole a control y a clic derecho y estoy arrastrando todo lo que quiero coger vale le doy ahora clic izquierdo y se va poniendo todo esto es un método más rápido para ir haciendo las cosas que igual y si no queréis guardar lo que yo hago es pero un momento vuelvo volvemos a cargar el mapa dándole doble clic de salvador de los cambios realizados no y vuelve a estar el mapa intacto bueno yo lo que voy a hacer es voy a coger un mapa cualquiera a mí no me sirva por ejemplo lo voy a hacer una copia de seguridad porque este mapa no lo voy a utilizar así que voy a hacer una copia de seguridad vale ahí está si lo que recomiendo a vosotros es que hagáis en todo gobierno de seguridad lo primero que hagáis hacéis una copia de seguridad hacéis otra cosa otra copia de seguridad porque el el room hacking suele dar muchos errores y si no hacéis copias de seguridad y tenéis un error se os puede ir toda la mierda bueno a ver estoy tomando cosas que seguramente que no estáis enterando de qué coño es pero bueno ahora os explico yo por ejemplo voy a editar la ruta 5 vale por editar algo y aquí hay una serie de pestañas que está el mapa en sí los movimientos que es los lugares que nos permite por los que nos permite caminar esto lo explicaré después los eventos que son lo que nos permite interactuar con un mapa por ejemplo la w se llama war que sirve para pasar de un mapa a otro la s es un script que esos son los textos aquí están los pokemon salvajes que nos aparecen en cada ruta que hay un límite y este es el cabezal que es con lo que vamos a trabajar ahora que os voy a explicar una cosa que es lo único que vais a tocar que yo os diga porque si tocáis cualquier cosa más la vais a cagar vale el ancho del mapa y el alto del mapa esto es el tamaño no yo por ejemplo voy a hacer más grande voy a poner 60 por 60 por ejemplo le voy a dar a cambiar tamaño ok repoint y ahora el mapa es más grande entonces lo que voy a hacer yo para hacer un mapa de cero es rellenar todo esto lo que os he dicho antes voy a coger este recuadrito con control más clic derecho vamos a seleccionar perdona si veis que tengo la voz así un poquillo ronca pero es que me acabo de levantar y la verdad es que no tengo muchas ganas de hacer un vídeo pero bueno me he visto en la obligación de hacerlo ya que estoy teniendo muchas visualizaciones y toda la pesca así que bueno vamos a seleccionar todo este pedazo esto lo voy a quitar porque me molesta voy a seleccionar este otro pedazo y vamos a seguir esto así esto así vale y aquí veis que está ya casi todo a ver esto así y esto así y se supone que ya está sí correcto no por aquí me falta un a ver vale y ya está no si vale perfecto bueno lo voy a hacer un poquito más pequeño porque no me carga el mapa entero no lo estáis viendo entero así que lo voy a hacer de 50 por 50 así lo veis entero y no hay problemas no tenemos que estar con con esto moviéndolo todo el rato vale ahí está se ve entero y ahora voy a explicar lo que es y los movimientos permitidos aquí está todo en 1 vale el 1 es por los sitios en los que no se pueden pasar por ejemplo os voy a poner un ejemplo a ver yo me pongo esto así no yo tengo aquí un arbolito a ver este es mi room vale este es mi juego estoy bueno si esto me den es un poco que está mal y es más que vamos a ver un poco vale perdone fileado un poco pero bueno y bueno se van a imaginar que estos son árboles vale yo esto lo estoy poniendo mal pero bueno vale yo he puesto así y esta zona está con árboles vale esto no se porque se ha cambiado a que si que se puede caminar por ahí pero bueno no se puede teoría no se debería de poder así que bueno lo que vamos a hacer es no se si esto también se puede seleccionar vale esto lo tenemos que cambiar a mano así que bueno yo lo voy a cambiar todo a mano lo voy a poner en C que la C es quiere decir que si que podemos caminar por arriba osea podemos caminar por esa zona sin problemas vale entonces por donde queremos caminar osea por donde queremos dejar que el personaje pueda pasar lo tenemos que dejar por C vale y por donde queremos que el personaje no pueda pasar lo tenemos que cambiar a uno vale entonces se supone que el suelo debería estar en C y los árboles estos deberían estar en uno que está por ahí y bueno los demás no recomiendo usarlos vale imaginar que esto lo relleno todo excepto el cero que sirve para las para las entradas como que para las entradas inmortal no lo entiendo pues para las entradas me refiero esperad que complete esto que es que vale ahí está tenemos un centro pokemon lo rellenamos para que la gente no pueda pasar por encima del centro pokemon ahí está ahora alrededor se pueda pasar y la entrada osea esto lo tenemos que poner a cero yo por ejemplo lo suelo utilizar para eso el cero pero que bueno también lo suelo utilizar para las escaleras vale si tenemos aquí las escaleras pues por donde se sube le pongo un cero aquí en las escaleras y lo demás vale pues esos serían básicamente los movimientos permitidos lo demás no recomiendo que lo toquéis y también para el agua vale osea yo tengo aquí el agüita pues en el agua para que podamos surfear tenemos que poner un 4 vale es decir vamos a dar un repaso rápido que sería por donde queremos caminar la c por donde no queremos caminar el 1 por donde queremos entrar a otros lugares o queremos subir por escaleras el 0 y si queremos pasar por el agua el 4 vale y ya está osea eso sería todo ahora voy a recargar la ruta la voy a hacer un poquito más pequeña y voy a hacer una demostración de mapeado vale voy a poner la cámara rápida o si tardo mucho directamente pasaré el no se osea pasaré la escena a otra para que veáis como se queda al final el mapa y pues empezaremos a hacer ejemplos para que veáis mas o menos como funcionan las cosas vale bueno yo voy a empezar y ahora nos vemos chicos adiós y vale vale gente ya mas o menos ya está ya está hecho esto sería una idea básica de lo que yo considero un mapa está un poquillo mal hecho porque lo he hecho deprisa pero bueno otra vez se me ha seleccionado todo lo que no quiero en rojo osea ninguno y osea se me ha seleccionado todo lo contrario así es que bueno aquí veis vamos a pasarlo todo a c y os explico un poco vale chicos ya está a ver entonces ahora os voy a explicar por ejemplo los árboles tienen una cosa es que no es buen clic bueno lo que hay que hacer en los árboles es suelan ocupar 6 cuadrados no osea 1 2 3 4 5 y 6 vale entonces yo creo que vosotros lo que haríais sería seleccionar los 6 del 1 bueno pero no si os habéis fijado los juegos cuando el personaje está por la copa pasa por debajo entonces que pasa nosotros tenemos que hacer que nuestro personaje pase por debajo entonces lo vamos a seleccionar los de abajo es decir los 4 bloques de abajo los 2 de arriba hay que dejarlos sueltos y van así con todo excepto cuando se juntan así como esto de aquí osea todo esto hay que hay que ponerlo junto así que yo voy a voy a poner todos los árboles de rojo y sigo explicando venga chicos nos vemos vale chicos ya está quiero que os fijéis como lo he hecho yo vale aquí están los árboles y este es el color bueno entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los árboles pequeños vamos a dejar el de abajo en el 1 y el de arriba en la C vale así a ver no veo todos los árboles he puesto muchos vale a ver me falta alguno si este de aquí este de aquí este no sé si me faltará alguno más yo creo que no pero bueno vamos a dar por hecho que ya está entonces los carteles también les vamos a poner el 1 cartel este cartel y este cartel las flores son opcionales yo se los suelo poner pero más por cuestión de como para a ver tú cuando pisas una flor digamos que se chafa o se muere por decirlo así así digamos que le damos un toque más realista al juego como para hacer que está prohibido pisar las flores aunque bueno a veces os puede ayudar esto para utilizar flores en obstáculos no sé si me referís si os así si me entendéis eh a ver yo lo estoy tapando todo todo y bueno imaginar que ya lo he tapado todo pero no lo veo todo porque es que en el color este no se ve todo es un poquillo complicado verlo todo a ver a ver a ver yo creo que ya está ¿no? aquí me falta uno seguro que vosotros estáis viendo un millón y es mortal ese ese este no no ese bueno pero yo no lo veo da igual ahora las cositas estas también las voy a poner las montañas si todo todo bueno en general todo la montaña también la hierba alta no vale la hierba alta nunca y bueno se podría decir que ya tenemos un mapa vale ya está todo hecho a ver voy a acabar con esto a ver voy a acabar con esto uy me faltaba ese cartel a ver algo más algo más es que no quiero dejarme nada en blanco esta flor nada más ¿no? vale pues ya está vale esto sería todo básicamente sería esto esto ya sería un mapa vale lo podemos guardar le tenemos que dar a guardar y ya está podemos cambiar de mapa volvemos a nuestro mapa y aquí está nuestro mapa y los eventos obviamente no estarán cambiados pero bueno no pasa nada ahora los pokemon salvajes serán y serían esos el tamaño de esto bla 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 bueno muchas cosas vale esto ya conforme avancéis conforme vayáis haciendo nuestro hack room iréis aprendiendo y bueno yo ahora quiero formularos una pregunta y quiero que me dejéis en los comentarios que queréis que haga en el próximo tutorial queréis que haga un tutorial de scripting es decir por decir así como una especie de programación que esto sería para aprender a poner textos es decir poner personajes y que los personajes te hablen o que te den pokemon o que te den objetos o lo que sea cosas así o preferís que os enseñe a insertar vuestros propios pokemon o a crearlos e insertarlos o a directamente cambiarlos y ponerlos los que hay ahora nuevos para que no se queden tan anticuados los de ahora bueno me vais a decir por los comentarios lo que queréis y dentro de una semana conforme vea yo lo que hay más pues hablaré vale estamos a 11 el día 18 ya miraré a ver que puedo hacer así que bueno chicos espero que os haya gustado este tutorial que le deis a like si os ha gustado obviamente si no estáis suscritos suscribiros y que os vaya adiós